¡Ay! Porque próximos amores no te olvides del equipo A un hombre caballeroso, a un hombre respetuoso Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal A un hombre caballeroso, a un hombre respetuoso Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal Por si no te diste cuenta hoy te quiero confesar Que desde hace mucho tiempo contigo empecé a soñar Porque me miras tan claro si esto es algo normal Poder cumplir con las cosas que te tuve que sigas hoy A un hombre caballeroso, a un hombre respetuoso Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal A un hombre caballeroso, a un hombre respetuoso Y estas las cosas son las que no te van a faltar Que te cante una canción, que te quedas sin temores Porque la vida se vive de momentos de emociones Que te cante una canción, que te quedas sin temores Porque la vida se vive de momentos de emociones A un hombre caballeroso, a un hombre respetuoso Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal A un hombre caballeroso, a un hombre respetuoso Y estas las cosas son las que no te van a faltar Que te cante una canción, que te quedas sin temores Porque la vida se vive de momentos de emociones Que te cante una canción, que te cante una canción, que te quedas sin temores Porque la vida se vive de momentos de emociones Y estas las cosas son las cosas son las que no te van a faltar Que te cante una canción, que te van a faltar Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal Que le guste ir a bailar siempre a la fiesta patronal Un saludito. Un saludito, claro que sí. ¡Un saludo! Quiero mandar un saludo a mi mamá, que me está viendo desde Santa Rita. Y un saludo a mi hermanito Oliver. ¡Eso!